que van conectando. Don Manuel. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a subir un poquito la cámara, que se nos ha quedado baja. ¿Qué tal? ¿Cómo va? A ver. ¿Qué tal se escucha? ¿Bien? Magnífico. Perfecto. Y se ve estúpidamente. ¿Tú qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Aquí tengo montado el templete. Tengo aquí... Mira, aquí están mis... mis vinos. Tiene ahí tu... tu gama de generosos. Sí, señor. Estoy muy, muy bien... muy bien amparado aquí con estas... con estas maravillas. Muy bien. He abierto el primero, el Bajo Flor. Bajo Flor 2.0, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues nada. Pues en primer lugar, damos la bienvenida a todos los que nos veis martes tras martes y aquellos que después nos veis en los directos ya grabados en las redes. Bueno, como otro martes más en Robles en directo, venimos acompañándoos esta tarde del martes con personas enamoradas del vino, con profesionales, con periodistas, con artistas, con enólogos, en fin. En definitiva, tener una horita para hablar de vinos. Y hoy tenemos con nosotros a Manuel Castro, que bueno, la verdad que es un señor fantástico. No lo conocía. Me lo presentó Carlos y nos puso en contacto para el Clubhouse. Tiene una sala que os recomiendo a todos, que es el vino en español. Ahí estamos. Y la verdad, la verdad que es un proyecto también muy interesante. Ahí tuve la oportunidad de hablar de nuestros vinos generosos. Y bueno, hoy quería invitarle a que de partida que conversara con nosotros y a que estuviera un ratito esta horita hablando, bueno, de vinos del sur y del norte, porque ese era el camino. De norte a sur y de sur a norte. Está muy bien. El título de la sala lo has puesto genial. Me gustó mucho leerlo. Bienvenido, bienvenido. Bien hallado. Oye, si me permite, Manuel, como hago en todas las catas, te voy a presentar para los que nos vean, sepan un poco, bueno, pues, la envergadura del invitado y el conocimiento. Cuando se hable, que obviamente sepan que realmente hay aquí una persona que entiende mucho de vinos, como vais a ver, ¿no? Manuel Castro se titula como ingeniero técnico agrícola en la Universidad de Santiago de Compostela. Posteriormente se licencia en ciencia y tecnología de los elementos en la Universidad de Vigo y completa su especialización con máster en viticultura, enología y marketing del vino. Desde el año 94, 1994, pues, bueno, él ha venido compaginando sus estudios con el trabajo de consultor enológico en diversas bodegas de Galicia, Vierzo y Vizcaya. Hasta que en el año 2000 entra a formar parte del equipo de enólogos del Grupo Álex Domé y responsabilizándose de la elaboración de su bodega del Ribeiro y Rías Baixas. A finales del 2002 comienza a trabajar en Viña Costeira, que desarrolla su labor como enólogo y director de innovación y creo que hasta la actualidad está trabajando y desarrollando esa actividad. Y paralelamente a su actividad profesional ha participado en actividades, en varios proyectos de investigación, como profesor de cursos de formación, entre los que destaca el máster de viticultura y enología de la Universidad de Vigo. Por lo tanto, tenemos a una persona muy entendida en vinos, a una persona amante de los vinos del sur, por lo menos a mí me consta, y bueno, y que hoy vamos a hablar, vamos a hablar de, vamos a hacer un recorrido desde abajo, arriba, desde arriba, abajo, como queráis verlo, y Manuel va a ser el que nos va a guiar, él es el que nos va de alguna forma a mostrar ese camino, a mostrar los vinos, las variedades de vinos en Galicia, que para mí, sinceramente, son bastante desconocidos, excepto alguna, una o dos denominaciones de origen, y vamos a hablar de los vinos genosos. Así que, Manuel, buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Todo bien por allí? ¿Ha llovido mucho este día o no? Pues no, muy poquito, ayer cinco minutos o sí, un chaparroncito de tormenta, pero bueno, sin consecuencias, después de ver las imágenes que hemos visto en las redes sociales de la granizada que cayó en Pesquera del Dueve y alrededores, lo nuestro ha sido un pincho, ha sido, pues sí, una pequeña lluvia de tormenta, pero en ningún caso ha afectado a la floración. En este momento está lo que sería la floración de la albariño, pues casi a punto de terminar, siempre va adelantada la variaza albariño, te hablo de Ribeiro, si estoy hablando de la de Oribeiro, lo que es la variaza albariño va adelantada y prácticamente está cojado el fruto. La aterrizadura está en plena floración y el godello, pues mitad y mitad. Entonces, el tiempo ha venido muy bueno, tenemos buena temperatura, no tenemos lluvias, el cielo despejado, yo creo que pinta muy bien esta cosecha, pinta muy bien. Lo de ayer fue nada, fueron cinco minutos de agua y se disipó, nada, 0,4 creo que cayó, una cosa insignificante. O sea que, en ese aspecto tranquilos, sigue habiendo una presión importante de milio, hay que tener mucho cuidado que aquí en Galicia es un hongo que ataca bastante, porque claro, tenemos humedad y temperatura que se presta para que el milio de ataque, pero bueno, por lo demás, creo que parece ser que la cosecha del 21 pinta muy bien, o sea que estamos optimistas y creemos que va a ir para arriba, en eso estamos todos esperanzados. Me acuerdo mucho porque aquí, cuando allí va muy bien y no tenéis agua, imagínate la carencia que tenemos aquí de agua en el sur, ¿no? Bueno, claro, es que estamos hablando de cosas tan diferentes que no tiene... Justamente de eso queríamos hablar hoy, quería presentarle a la gente que nos ve, hablar de Galicia, hablar de sus vinos, acompañado de los vinos generosos. Bueno, yo, introducirte rápidamente a los que nos ven, pues bueno, que la variedad de vinos generosos que desarrollamos o la variedad de uva con la que desarrollamos estos vinos es la Pedro Jiménez. Es una variedad de uva que dentro del marco de vinos generosos es obligatorio el cumplir un grado alcohólico mínimo y una crianza determinada, ¿no? Entonces, en este caso, cuando hablamos de la Pedro Jiménez, hablamos de Montilla-Moriles. Montilla-Moriles, por antonomasia, es la uva que más representatividad tiene en esta D.O. Si lo extrapolamos a Galicia, Manuel, ¿cuál dirías tú que es la uva con más identidad o más identificativa de la región o de la denominación de origen donde vosotros trabajáis, en Viña-Costaida? Va por zonas, es decir, en la zona más atlántica, la que estaría más pegada a Pontevedra, a la costa, la Albariño, la variedad reina, que es una variedad muy bien adaptada a las condiciones atlánticas y allí va muy bien. En el clima de transición que es el Ribeiro, que está un poco a medio camino entre lo Atlántico y lo continental, de hecho, está clasificado como Mediterráneo, un poco extraño, aquí en Orense, a una distancia bastante lejana del Mediterráneo, pues la climatología numéricamente se parece a una climatología mediterránea y aquí se da muy bien la treisadura, que es una variedad ideal para esta zona. Y después, si nos vamos al interior de Orense, a la zona de Valdehorras, ahí ya estamos cerca del Bierzo, ya en la zona un poquito más continental y ahí se da muy bien la Godello. Quizás la ventaja del Ribeiro, al estar con un pie aquí y otro pie allí, ¿verdad?, entre el Atlántico y lo continental, se dan las tres, realmente se dan las tres, la Reina, la treisadura, pero tenemos zonas donde también se da muy bien la albariño, nosotros tenemos viñas de albariño que están dando un buen resultado y también tenemos viñas de Godello. Entonces, más que hablar de una variedad paradigmática de toda Galicia, yo haría estas tres, que luego también está la Loureira y está la Torrontés y está la Caíño, hay un montón de variedades blancas y hablamos de blancas que es lo más conocido de Galicia, pero si nos ponemos de tintas, también tenemos un montón, tenemos los Caíños, el Caíño Bravo, el Caíño Longo, el Caíño Ostureses, tenemos la Mencía, tenemos el Sousón, tenemos el Branceliao, el Marenzao, hay una característica en Galicia en cuanto a temas varietales y es que nuestro aislamiento histórico aquí en la esquina del noroeste de la península ibérica rodeados de montañas y con cierta dificultad para acceder por lo que tardó en llegar aquí el ferrocarril o las carreteras, un montón, ese aislamiento histórico hizo que no nos fuésemos afectados por las modas invasoras de otras variedades. Sí es cierto que después de la filosera hubo una replantación importante con Palomino, con Palomino en variedades blancas y con Alicante Bouchette en tintas, pero siguieron existiendo y de hecho hasta el día de hoy han llegado variedades autóctonas que se han recuperado. Entonces, ese patrimonio varietal es como una joya que tenemos y que hay que aprovechar. Entonces, yo diría que la más paradigmática sería Alvariño, Atrizadura y Lago dello. Cada una reina en su zona, pero como el Ribeiro está en medio de las tres, luego pongo un mapa si os parece bien, busco un mapa y os lo pongo porque yo el año pasado aprendí a hacer esta jugada de darle la vuelta a la cámara y apuntar hacia un ordenador y bueno, os quería hablar de lo de la línea Wagner que también es interesante para definir lo que sería un clima de carácter atlántico un poco límite para el cultivo del viñedo porque el geógrafo y vamos, el especialista meteorólogo Wagner, creo que se llamaba Richard, definió esa línea como a partir de la cual de ahí hacia el sur había garantías de cultivo de la vid en condiciones de maduración plena y óptima y de ahí hacia el norte decía que bueno, que había más validación entre añadas habría añadas en las que las cosas venían bien dadas y habría buena maduración y un clima favorable entonces tendríamos buena cosecha y añadas en las que no se da tan bien y a lo mejor pues no llegas al grado que deseas o las lluvias y las humedades te complican la cosecha entonces bueno, un poco líneas generales nos ponen nos ponen en el mismo saco pues la zona del Douro la zona toda de Galicia Rivera del Duero y Rueda también estarían ahí y luego todo lo que sea pues Burdeos El Luar La Borgoña etcétera sería un poco lo que está por encima de la línea de Agren esas zonas en las que sí que se cultiva la vid es más yo tengo una intuición o una idea que me ronda y es que esta línea va a ir subiendo con el paso de los años porque el cambio climático es un hecho y eso lo vemos todos como cada vez adelanta más la vendimia y entonces esa línea puede ir desplazándose hacia el norte pero sí que es cierto que la cornisa cantábrica en España todo lo que sería la zona norte lo mismo que Francia pues tendremos siempre un clima influenciado por el Atlántico y con estas diferencias entrañadas entonces bueno es un factor que está ahí con nosotros y que hay que jugar con ellos ¿vale? y después respecto a Galicia permíteme que haga aquí una jugada a ver si puedo volver a ver las fotos y elegir la que os quería enseñar de lo que sería Galicia y las diferentes de Os pero esto bueno esto ya sabemos cómo va que cuando quiere quiere y cuando no quiere no quiere tengo aquí un mapa de Galicia que resume bastante bien las diferentes zonas aquí está es este a ver a ver si lo podemos ver y se centra bien ahí lo tenemos ahí tenemos Galicia y tenemos hacia la izquierda bueno hay que se va aquí tenemos la zona izquierda de color morado las Rías Baísas ¿vale? lo que se ha pegado a Pontevedra y que obviamente tiene mucha más influencia atlántica que las zonas del interior estos sí que están muy expuestos en este verde estaría el Ribeiro que como comentaba está a medio camino está aquí el iPad haciendo una cosa muy rara que no se centra a ver céntrate ahí el verde sería el Ribeiro y es la zona de transición que comentaba que está a medio camino de lo que es el Atlántico que está cerca está a unos 50 kilómetros en línea recta a 60 como mucho y es el interior de Orense que es más cálido en la zona azul oscuro estaría la Ribeiro Sacra una zona preciosa con esas terrazas y esos viñedos tan heroicos y tan inclinados aquí en naranja estaría Valdehorras que ya está en contacto con el Bierzo aquí hay un continuo Valdehorras-Bierzo es una zona muy similar muy pizarrosa y con un clima más cálido y más extremo y aquí este verde oliva que se ve aquí al fondo en la parte más sur sería Monterrey que es la zona de Berín ya en contacto con Portugal con el norte de Portugal esta zona es una zona que está digamos dentro del dominio del Duero el afluente del Duero que baña que se llama el Támega es el río principal de esta zona de Monterrey entonces bueno es un pequeñito trozo de la Ribera del Douro que está aquí en Galicia y también tiene un clima pues eso más seco en verano más duro y más frío en invierno el nuestro el verde clarito aquí el Ribeiro pues lo que comentaba un poco se beneficia a la influencia atlántica sí que tenemos moderación de temperaturas gracias a la influencia del océano pero ya no es tan extremo como el Pontevedra que ahí está pegado o sea ahí tienes las viñas que estás viendo el mar desde el propio viñedo entonces bueno pues eso hace una cierta moderación en cuanto al clima y un poco por repetir lo que comentaba en la zona más costera el albariño es la mejor variedad la que mejor se adapta resiste muy bien el ataque de los hongos y mantiene una ciez viva interesantísima para esa gracia que tienen los vinos albariños después en el Ribeiro está la treisadura que es la varía reina con esa sensación frutal de fruta hueso fruta blanca flores muy delicadas que combina muy bien con el albariño y también combina con la lago dello que también se da bien en esta zona y luego ya más hacia el interior de Galicia ese es el reino de la lago dello ahí es la variedad que mejor se adapta y que mejores vinos da y bueno está teniendo un resultado buenísimo y muchísima y muchísima fama o sea que bueno es una es una suerte tener esta paleta de colores para dibujar y este es un poco así el resumen rápido de Galicia que os quería explicar luego si queréis me meto un poquito más en el Ribeiro y en las subzonas pero bueno tampoco es necesario conocerlo tan a fondo para disfrutar sus vinos es ya un poquito panota como quien dice entiendo entiendo Manuel que claro ahí la orografía también influye mucho cuando decías tú de 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 60 kilómetros de línea recta pero entiendo que la orografía es lo que hace que realmente haya una diferencia en clima en temperatura y en muy grande y es lo que hay una protección claro hay una protección de las montañas y viendo este panorama viendo esta esta línea de bueno de geográfica en Galicia y esta variedad de denominaciones de origen el el viñedo ecológico se está desarrollando es difícil ¿cómo está evolucionando por allí el viñedo ecológico? a ver fácil no es fácil no es desde luego en la zona costera es complicado porque la la presión de las humedades y las lluvias hace que el que el mildiu el black rot la botrytis estén siempre presentes es muy muy difícil luchar contra ellas de de manera ecológica nosotros lo que estamos trabajando es en producción integrada vale que eso sí que es posible y sí que y sí que lo estamos haciendo y funciona bien y en algún caso en una de las fincas en el pazo de toues hemos trabajado algún año en eco pero claro ha sido un año aislado es decir ha sido un año que lo que habíamos hablado antes de la variación de cosechas que no no tenemos ese clima tan estable y tan constante y tan consistente en otros años sino que un año viene bueno viene una temporada de crecimiento muy seca y cálida entonces al no haber presión presión de los hongos no se trata entonces se podía se podía decir que ese año pues hemos trabajado en ecológico no se ha actualizado ningún tipo de producto que no fuese admitido por lo ecológico después vienen años complicados pues eso con lluvias en primavera o en verano y hay que tratar porque hay una presión muy fuerte nosotros tenemos contadores de esporas en todas las fincas y cuando se ve que está muy alta las esporas del mildiu pues es que no queda más remedio que tratar entonces lo que hacemos es lucha oportuna y lo que sí tenemos es certificación de viticultura de producción integrada que es como quien dice ahí un casi casi o sea estamos como a punto de llegar nuestro objetivo es empezar en la bodega que tenemos en Valdehorras porque tenemos una bodega también en la zona de Valdehorras empezar ahí con la ecológica porque pensamos que es quizás la zona que mejor se presta eso es más continental menos influencia atlántica más fácil poder trabajar en eco y nada en las fincas propias estamos estamos en esa en esa línea de entrada todo producción integrada eso sí nuestras fincas todas producción integrada pero trabajando e intentando la de la ecológica pero con estas con estas cuestiones hay años que sí hay años que no va a depender un poco de la de la presión que tengamos de las lluvias y las humedades por ejemplo este año no está siendo fácil porque ya hemos tenido lluvias de primavera temperaturas medias bastante altas y el hongo está feliz el hongo es que vive muy muy cómodo aquí en Galicia tenemos las condiciones que se encuentran muy a gusto entonces tenemos que controlarlo de alguna forma porque si no a la que te despistas te hace haces tragos otra cosa que yo siempre me ha gustado mucho de Galicia ha sido el manejo de los suelos las cubiertas vegetales que bueno yo las conocía de años A y yo las practico aquí en Andalucía nosotros también sí 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 nuestro técnico de viñas es súper fan de la cubierta vegetal de la cubierta pero la finalidad es la de digamos de disminuir la presión de humedad en el ecosistema o jugáis con ella también a aportes de nutrientes a polinización a insectos ¿cuál es realmente el sentido de la cubierta vegetal de la gingalicia? a ver realmente eso que mejor podría dar la respuesta es nuestro compañero el técnico de viñas Carlos Alberti que es el que digamos la ha impuesto porque realmente hasta que él llegó a la dirección técnica de viñedos de la bodega no se trabajaba tanto desde que está él él lo tiene clarísimo que quiere cubierta vegetal en los viñedos él ya es viticultor él tenía unas fincas en su tierra y en Castellos y hace un vino y siempre fue muy defensor de la cubierta vegetal pienso que a nivel de conservación de suelo pues es lógicamente la mejor opción y a nivel de de lo que sería preparar para para renutrir ese suelo también está funcionando muy bien porque él por lo que veo deja calle sí calle no calle sí que llenó luego la trabaja trabaja las pares de juguera sin pares está haciendo una manera de trabajo pues por así decirlo tradicional como hacían los abuelos un poco esa idea antigua de conservar la cubierta vegetal natural y tratar de que eso pues sirva de nutriente para el viñedo y ayude yo creo que es una muy buena política yo sin ser un experto en viticultura porque las cosas como son yo a pesar de ser gerio técnico agrícola debería debería saber más de viticultura pero me especialicé ya directamente la parte de alimentarias y agrarias y ya me centré en la analogía pero sí que entiendo que es mucho mejor eso que el que el andar a destrozarlo todo o el viñida como hace mucha gente que a mí me da mucha pena ver todo ese amarillo pero bueno es una es una política que llevamos con esto tres años porque es desde que él empezó aquí y pienso que va a ser una buena una buena política de futuro para la conservación del suelo y para darle darle vida porque los suelos de la zona de las costeiras de los suelos inclinados de las colinas son bastante pobres son suelos que tienen una materia orgánica muy escasa entonces todo todo ayuda y en este caso pues esa cubierta vegetal yo creo que es un plus o así lo entiendo yo no, sí, sí seguro seguro y de hecho me alegra mucho el saber eso porque ya te digo yo tenía entendido bueno, tenía entendido ya las primeras cubiertas que vi en mi vida las vi allí y eras justamente para bajar la presión de humedad en el entorno bueno, oye Manuel si te parece vamos a catar el fino a ver quiero que tú me hagas la cata de fino yo creo que ya bueno como buen profesor que eres después de la clase que ya estuvimos teórica de fino tomé buena nota me gustaría yo te voy a ir preguntando sobre los vinos generosos la primera pregunta es para ti un vino generoso ¿qué es? ¿qué concepto tienes sobre sobre vinos generosos? ¿y cómo te pillan mentalmente los vinos generosos? a mí el vino generoso claro desde geográficamente desde Galicia nos queda un poquito lejos no es un vino que estemos muy acostumbrados a tomar de hecho yo hasta que hasta que estudié enología no lo había probado lo probé cuando fui al máster de enología y había lecciones dedicadas al vino generoso y ahí sí pues se hablaba del encabezado de la creencia biológica de la creencia oxidativa las diferentes rutas que luego se pueden cruzar y converger y esas decisiones que claro a los gallegos esto todo nos sonaba un poco como muy lejano porque realmente la elaboración aquí de Blanco es muy sencilla es minimalista esto va sota caballo y rey o sea estrujar, fermentar limpiar y para la botella poca gente hace creancias en barrica desde luego muy poca gente hace creancias biológicas empieza a ver en Galicia gente que hace creancias biológicas en el Ribeiro la familia Michelini Matías ha estado aquí asesorando una bodega durante un par de vendimias ahora este año pues no sé si ha venido porque bueno con la pandemia era más complicado y tiene alguna experiencia de crianza biológica después José Luis Mateo en Monterrey en la zona de Berín también está trabajando algo la crianza biológica pero bueno esto es anecdótico en Galicia no se hacía de manera ni habitual ni siquiera experimental entonces para mí es algo que es como que la mano del hombre influye más en el vino donde se nota más un poco la mano del elaborador esa frase que se dice en la misa el vino es fruto de la bici y el trabajo del hombre pues efectivamente aquí aquí está el trabajo del hombre efectivamente es muy importante el viñedo la materia prima pero tan importante como es Omas es el trabajo que luego se hace en bodega con el sistema dinámico de crianza con el sistema de crianza bajo flor biológica o sin flor que es el oxidativo y todo eso a mí me parece que es como que la mano humana hace mucho más que en otros vinos y hay que tomar muchas más decisiones me da a mí la sensación entonces para mí el vino generoso es un vino con mucha más aportación humana en su carácter y en su personalidad el vitícola está por supuesto eso lo damos por supuesto en todos los vinos pero aquí hay como más intervención y no lo digo en mala situación en mala palabra te entiendo hablo de intervenir con eso con la idea de qué vinos escojo para la biológica qué vinos escojo para la oxidativa qué vinos tengo dudas voy a ver cómo se comportan y después bueno a lo largo de esa vida que es larga en la crianza esa toma de decisiones pues oye pues tú vas por este camino a ti te encontré en la vocación y vas a seguir pero a ti pues te voy a cambiar entonces me parece que es algo como que exige mucho trabajo del enólogo y del bodeguero de estar ahí encima viendo siempre cómo sus hijos van creciendo y atutorándolos y es un poco como yo entiendo la crianza en los vinos generosos aparte del apagado con alcohol lógicamente que es una de las cuestiones que yo no sé si en Montilla todos se apagan con alcohol o hay alguno que no es necesario apagarlo porque claro el grado ahí alcohólico es más alto que lo normal efectivamente aquí bueno lo que decían los niños tutorializarlos y los que ahí está la guardería ahí están los niños qué bonitas son esas bodegas aquí hay tres mil barricas para entretenerse como bien dices para seleccionar para después antes de finalizar voy a poner una no las vemos pero voy a la tengo delante una bota de estas que tiene la tapa delante de cristal y se ve lo de flot las vamos a poner después para que la gente que nos es bueno porque hace un rato te contaba que estaba en el parque con mis hijos y un amigo mío me estaba preguntando bueno le dije hoy tengo una cata con un amigo de Montilla Moriles vamos a hablar de los vinos generosos y dice oye yo no entiendo esos vinos no los conozco y tengo muchas ganas pues oye conéctate porque él explica muy bien lo que es la creanza bajo velo de flor lo que es la creanza oxidativa sus vinos tienen una codificación que explica de una manera muy clara qué es cada cosa claro yo tengo aquí un bajo flor 2 barra 0 y después de la explicación del otro día en Clubhouse tengo clarísimo qué significa el 2 y qué significa el 0 que es la crianza biológica y la crianza oxidativa los años que ha pasado en crianza bajo flor o sea bajo flor como dice su nombre y 0 en oxidativa porque este no ha no ha pasado por esa y de ahí el color de ahí el color efectivamente el mío es un pelín más oscuro me da la sensación de que está porque entonces se ha pasado un poquito se ha pasado un poquito sí tiene un puntito cobrizo totalmente pues eso ha sido un cierre que está mal bueno tampoco tampoco está mal porque se tiende ahora también mucho a los vinos pasados a esos vinos donde bueno la complejidad del vino se nos viene un poquito más con esa oxidación que nos aporta esa pequeña oxidación del tiempo en el vino ¿no? y bueno obviamente entonces la cata del vino que vamos a hacer va a ser distinta es un pelín distinta sí porque si te fijas yo cuando lo abrí a mediodía ya tenía ese color un poquitín más cobrizo sí pero eso ha sido porque la botella tiene un mal cierre puede ser el tapón el tapón lo tengo aquí cuando lo bueno hombre que no lo he enseñado cuando lo abrí estaba un poquito flojo o sea como que dentro de la boca de la botella una oxidación salió muy ligero salió muy fácil pues bueno entonces tiene un puntito de oxidación pero bueno el carácter de velo lo tiene o sea sí 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 el carácter de flor sigue o sea tiene ese toque tan tan claro tan claro de la flor o sea en ese aspecto bueno me preguntaba sobre el alcohol en estos vinos para los que no estén viendo y no conozcan los vinos generosos como le decía antes a Manuel los vinos generosos por definición vienen establecidos por grado alcohólico obligatorio ¿vale? y por tiempo de crianza y sistema de crianza en estas barricas que tenemos detrás entramos en el fino que es el que vamos a catar ahora y para deciros el fino según el pliego de condiciones es un vino que tiene que estar entre 14 porque se ha bajado ahora 14 grados antes estaba 15 hasta 17 grados ¿vale? ese es el grado el margen de grado sobre el que nos movemos grado alcohólico puede ser natural o adicionado en nuestro caso en Montilla Moriles al tener la variedad de uva Pedro Jiménez nos permite tener esa graduación de manera natural no hay que adicionar alcohol ¿vale? entonces a tu pregunta en este vino yo te iré respondiendo en cada vino en este vino concretamente el alcohol es natural luego el alcohol va a estar mucho más integrado que en un vino en el que obviamente le ponemos el encabezado claro o le ponemos alcohol este es todo todo fermentativo digamos viene de la fermentación absolutamente ¿por qué la Pedro Jiménez aquí en Córdoba en el sur de Córdoba? pues justamente por la climatología es una variedad de uva muy bueno la Pedro Jiménez en Galicia no duraría ni dos semanas pobrecito ambiental la variedad de Pedro Jiménez es una variedad de uva que no quiere humedad en absoluto entonces aquí en Córdoba en esta zona pues es la zona ideal para el desarrollo de esta variedad de uva que es muy rica en azúcares y de hecho de esta variedad de uva también obtenemos el Pedro Jiménez el dulce de pasa que cataremos después y bueno deciros que eso que la característica fundamental de este vino es justo la variedad de uva y el grado alcohólico y después tiene un sistema solera y criadera bajo velo de flor que es el que tenemos detrás en estos barriles donde la flor la levadura pues es la que permite que el vino no se oxide el vino blanco y transparente en el caso que hemos tenido ahora como se perdió el velo de flor y el cerrado de la botella no ha sido el correcto pues obviamente el vino ha evolucionado y ha comenzado una oxidación ese vino lo deja ahí y acabará siendo un amontillado efectivamente ese es un digamos siguiente paso natural el ir tomando esas notas de oxidación pero bueno el amontillado tiene más carácter que este es otra cosa bueno pues cuéntanos yo lo que noto en aroma es claramente el carácter de la flor o sea ese punzante tan claro y tan nítido muy bien enfocado esas nueces yo a mí siempre me recuerda el aroma de la nuez pero también hay otros frutos secos como si fuese aveñalna o almendra amarga y le encuentro también una sensación como de hierbas de no sabría decirle como unas hierbas aromáticas hierbas de infusión es curioso porque aparece floral pero como si fuesen flores flores de estas que se van a infusionar es una un floral no me recuerda por ejemplo a la rosa ni me recuerda al jazmín es algo más complejo como de flores secas o de bolsita a lo mejor el heno te recuerda a heno a ese tipo de hierbas exactamente una sensación también a heno lo que tiene son varias capas tiene esa complejidad que siempre tienen estos vinos que no es que digas solo huelen a una cosa tienen como decirlo una profundidad que de ese carácter de nobleza que yo estos vinos los identifico con la nobleza son los vinos nobles yo recuerdo vinoble cuando lo hacía Carlos Delgado yo había vivido a dos sesiones a dos ediciones de vinoble y me encantaba y desde luego si algún vino se merece ser noble son estos vinos de Andalucía o sea tienen una profundidad de nobleza en boca en paladar ¿cómo lo lo encuentras? lo otro vino muy vertical entra como muy zaz muy recto estrechito el alcohol está muy bien integrado a pesar de tener 15 grados de alcohol que no es ninguna broma porque es un grado alcohólico ya serio no es ardiente no es agresivo no tiene sensación de sequedad sino más bien un poquito de calidez sí que tiene sensación de calidez y un equilibrio para mí muy bueno y después un eje se va de la boca déjese posgusto a las hierbas que decimos antes en fusión esas flores la nota de la nota de almendra la nota de de la nuez muy muy largo muy persistente bueno con un carácter muy claro de lo que es las notas de oxidación quizás se nota más en el retrogusto en el posgusto es donde vienen esos toquecitos que ya empiezan a ser más más tofes y un poquito más más oxidados pero en el nariz no es tan no es tan evidente es muy muy ligera este digamos este nivel de fino con pasado es muy poquito pasado perfecto pues yo decirte que que para mí este vino la identidad la idea cuando nosotros desarrollamos los vinos en Bodega Robles con nuestras cubiertas vegetales y nuestro viñedo en ecológico decirte que lo que vamos buscando justamente es que haya un reflejo de ese suelo de ese proyecto de cubierta sobre el vino final ¿no? y yo creo yo creo que se consigue justamente porque al no intervenir en el viñedo lo que estamos desarrollando son unas levaduras con mucha más expresión organoléctica que si estuviéramos dándole a la vid ¿no? Sí porque muchas veces los antifúngicos también son antilevaduras no dejan estar emparentadas ahí está entonces ahí es donde nosotros hemos descubierto que todo este trabajo en el viñedo pues dos años tres años después porque claro obviamente nosotros trabajamos un año que es el que tenemos el vino en conos donde van a esperar para llegar a madera y dos años más en solera y criadera bajo velo de flor ahí es donde realmente creo que la identidad de nuestro vino hace que este fino sea tan floral desde el punto de vista que hablamos de floral ¿no? no de flores frescas sino esas notas que o sea cambiamos el flavor del alcohol cambiamos la sequedad y el punzante por notas mucho más redondas mucho más florales en ese sentido ¿no? no sé si tú aprecias eso o no en el fruto Sí estaba eso pensando pensando en esas flores de de huerto de flores aromáticas que pueda haber una lavanda que pueda haber una manzanilla que pueda haber una una menta pueda haber una una pila un tomillo un romero esa sensación esa sensación que yo dignifico con las notas de hierbas de fusión o balsánicas que son muy muy agradables unidas a las frutos secos que siempre se perciben en estos vinos yo por lo menos tengo como grabado ese aroma de la nuez y a lo mejor pues puede ser también de la avellana hace un conjunto muy expresivo desde luego a mí me llama mucho la atención me resulta muy atractivo y luego con ese puntito que ya empieza a oxidarse algún recuerdo como el mazapán y de dulce navideño que es muy evocador de la época de navidad que está mucho más acusado después en otros vinos porque lógicamente ya siguen siguen en camino la oxidativa pero aquí empieza a adivinarse ya también vienen unos recuerdos que son muy agradables en ese aspecto a mí ha gustado mucho y te diré que lo haría la hora de comer porque bueno vine hoy a comer un poquito más tarde y tenía ensaladilla hecha casera con patatas caseras con huevos de casa con zanahorias también todo de casa y con unas la huchita de salmón ahumado y me comí un poquito de salmón ahumado y lo armonicé con este vino que maravilla porque ese puntito claro siempre tiene un punto salado alto el salmón ahumado con ese toque también del punzante del humo y que bien armoniza con este fino el plus ese de sal y ese puntito ahumado y el hecho de ser pescado pescado crudo sin cocinar el tacto después una vez que te tomas el vino como limpia bien esa boca esa grasilla que siempre deja el salmón que es un pescado muy graso le va de maravilla después abrí me eché un poquito de amontillado y ya no me gustó tanto ya no iba tan bien ya digo amontillado ya tiene que ir para otra cosa y ya verlo oloroso pues lógicamente no tiene nada que ver y al final de la comida te contaré lo que hice cuando lleguemos al PX bueno pues nada pues vamos a cambiar entonces de tercio nos vamos a ir al siguiente vino y te voy a preguntar dentro de la variedad de los vinos o sea la variedad de uva en Rías Baixas o en Ribeiro la blanca entiendo que es la que más por lo menos la más conocida los vinos blancos siempre son los que bueno de hecho fueron los que conquistaron el mercado el Ribeiro ese famoso albariño esos tipos de vinos el bodello también que está muy en moda ahora también esa variedad eso es digamos el manejo o habéis planteado alguna vez hacer estos trabajos en soleras o o o crianzas en barricas para ver qué respuesta tienen o no a ver la barrica de nuestros vinos suele ser bastante invasiva suelen suelen ser vinos delicados con aromas florales sobre todo muy finitos que a veces la madera se le hace un poco brusca el albariño lo lleva peor quienes mejor llevan la madera son o la treisadura o la godello y el sistema de crianzas dinámicas en soleras y criaderas pues nunca nos lo hemos planteado sí que a lo mejor tendría sentido un vino tostado hacemos un vino de uvas pasas a cubierto como el vinsanto o el vindi pile que podría ser interesante una crianza dinámica pero desde el principio lo planteamos como vinos de añada o sea con cosecha y es algo que a lo mejor es un error y podríamos plantearnos la idea de hacer unas unas crianzas dinámicas con soleras y criaderas y tratar de trabajarlo en este sistema pero bueno como cuando empezó esto se empezó a hacer pues año tras año la cosecha además se vendía muy bien porque se hace muy 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 poquito y tiene una gran demanda entonces se vende de manera inmediata creo que a los directivos de las bodegas les cuesta pensar en crear un sistema de criaderas porque hay que pensarlo muy a largo plazo es decir lo monto ahora y estas navidades ya lo vendo no 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 falta mucho tiempo para llegar a eso entonces tendría que ser algo que tomar una decisión de decir pues vamos a reservar una parte del vino que hacemos para ponerlo a criar de manera dinámica y ver cómo va evolucionando y si efectivamente merece la pena yo creo que podría ir bien para el tostado me da la sensación de que el tostado que sería un vino pues dulce con esas ramas o más pasas hay dos pasos también a frutas secas podría irle muy bien lo que pasa es que la presión de la demanda es muy fuerte o sea se hacen muy poquitas botellas y la gente las quiere incluso se llegó a eso hacer un club del vino en el que la gente se anotaba para la siguiente cosecha una vez vendida la del 2012 la gente ya se apuntaba para que cuando en el 2013 ya comprarla entonces ante esa perspectiva de venderlo ya de forma no digo inmediata porque sí que tiene una crianza mínima de 12 meses en barrica y otros 3 en botella pero la idea era eso ir sacando añada tras añada eso no quita que en el futuro no pudiéramos reservar un X% de ese vino a un sistema de crianza dinámica y hacer otra versión del tostado un tostado añejo especial en el que pudiéramos jugar con mezcla de añadas y mezcla de eso de distintos niveles de envejecimiento eso sería muy interesante pero bueno para eso hay que tener hay que tener cantidad si tenemos muy poquito pero que no había hecho entonces experiencias de no de momento no a ese nivel por ver nosotros y la gente que conozco hay muy poca gente haciendo tostado en Galicia y no han hecho no han hecho esta experiencia la única gente que ha hecho experiencias con crianza biológica han sido sobre una barrica o sobre un ánfora y exclusivamente en ese envase y una vez logrado lo que querían hacer la saca y tenerlas listas sin criarlas pero puede ser una idea muy buena lo de la crianza dinámica para el tostado hay que ver hay que ver cómo orquestar una serie de barricas que podamos tener aparte y hacerle hacerle este tipo de envejecimiento que sería interesantísimo y seguro que nos daría como pie a diversificar a tener una marca más de tostado yo creo que podría ir por ahí Entiendo que el Consejo Regulador todo este tipo de elaboraciones los ampara Sí, sí a ver el Consejo no exige que los vinos salgan con una cosecha en el caso en el caso de los vinos autóctonos sí sí que quieren que salgan con cosecha en los vinos genéricos no y el vino tostado da la opción de hacerlo por sistema de añadas o sin cosecha o sea mezcla de cosecha de hecho hay alguna bodega que yo creo que lo vende sin cosecha que hace que hace blend mira Servio nos está haciendo un apunte que Formigo mezcla mezcla añadas efectivamente y también Antonio de Boas Vides que tiene un tostado tinto interesantísimo también juega con eso no sé si está haciendo un sistema de crianza dinámico desde el punto de vista de que hace la saca y luego va haciendo pues primera segunda tercera criadera ya digo son cantidades muy pequeñas tanto Formigo como Antonio tienen cantidades muy pequeñitas de tostado entonces claro yo no veo la posibilidad de tener ahí un buen sistema de X barricas dedicadas a la crianza dinámica yo creo que sería cuestión de comprar barricas chiquitinas esta que tienen en Italia los Caratelli di Rovere que lo llaman de 50 litros 64 litros y hacer pruebas en cantidades pequeñas porque si dedicamos 4 o 5 barricas de 2,25 a hacer esto es que se nos va la cosecha ya y ya lo digamos una pipa de estas de las huestras de 500 o 600 litros ya está llenamos dos huestras y ya se acabó se acabó la cosecha de vacaciones ¿no? claro a dormir ya no pasa nada bueno es una cosa muy anecdótica el tostado se hace en muy poquitas botellas es un vino muy querido y muy apreciado pero no deja de ser un 0,01% de lo que se elabora en nuestra tierra muy 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 interesante pero de eso no vamos a vivir o sea de pobres no me va a sacar el tostado no bueno a ver yo lo digo porque sabes que cada vez más en las denominaciones como te dije en las distintas zonas vitivinícolas en este país pues se están desarrollando proyectos de nuevos conceptos enológicos ¿no? bueno en nuestro caso por ejemplo estamos desarrollando Brunature ahora ¿no? con la variedad de Hugo Pedro Jiménez ¿no? pues no me extrañaría nada que por allí pues también trabajara ahí el concepto de solera y criadera dinámica o estática ¿no? que al final la madera siempre es un componente que al vino le da una seriedad le da una impronta y le da un carácter ¿no? bueno pues vamos a pasar vamos a subir de carácter nos vamos al amontillado en este caso es el bajo flor 5-3 a ver explica 5-3 ¿qué es o Manuel? pues el 5 han sido los años que ha pasado en crianza digamos biológica bajo el velo de flor y después entiendo que este sí que lo habéis encabezado entiendo no sé si habéis matado el velo de alguna manera distinta o lo habéis subido de grado hasta los hasta los 16 y lo habéis pasado a crianza a crianza oxidativa ¿no? a la típica crianza que llevaría a cabo un oloroso no sé este caso si lo encabezáis o no porque lo que también había oído yo o leído sobre Montilla Moriles es que durante la crianza se pierde alcohol debido a las altas temperaturas que tienen lugar allí en Córdoba entonces claro en un momento dado a lo mejor es necesario reponer un poquito de alcohol para llegar a estos niveles o no es necesario también es natural ahí ya te digo mira concretamente nosotros con la variedad de uva Pedro Jiménez llegamos sin problema sin problema y años que llegamos a 15-7 15-8 grados de alcohol sin ningún problema y si nos paramos un poquito podemos llegar incluso a 16 16 y medio de alcohol natural se puede hacer no es lo normal ¿vale? entonces los vinos bases sobre los que nosotros trabajamos para lo amontillado o doloroso como bien decía antes son vinos que van a estar en un grado alcohólico de 15 grados 15,2 14,9 nos vamos a mover en ese rango se pierde alcohol se pierde alcohol si tu bodega no la tienes climatizada o sea en esta concretamente la que estamos si te fijas al fondo aquella ventana este está un desnivel de 4 metros del nivel del suelo escarbado ¿por debajo? por debajo sí y además tiene el techo en polifán que lo tiene todo aislado o sea aquí ahora mismo yo estoy a 20 hoy estaré a 21 grados centígrados de temperatura quiero decirte el problema de la evaporación es más digamos la evaporación que nos generan los poros de la madera sabes tú que por la madera se transpira y el alcohol se evapora por ahí y es verdad que se puede perder medio grado cinco décimas cuatro décimas en el proceso de crianza ¿cómo lo hacemos nosotros? pues efectivamente ahí sí hay que adicionar hasta 16 ¿vale? pero claro partes con una materia una materia prima que ya te está aportando 14,7 14,6 hasta 16 es pequeña la cantidad es poco digamos el nivel de encabezado se encabeza obviamente desde el punto de vista técnico de alcohol sí está encabezando lo que estás poniendo pero claro la intervención de un grado 1,3 de alcohol frente a 7 o 6 que puede hacer con otras variedades como la palomino obviamente después eso te va a definir un producto muy organolécticamente hablando muy diferente ¿no? y esa es la diferencia entre los vinos de Jerez y de Montilla el concepto organoléctico pasa básicamente por ahí ¿no? por la variedad de uva que estamos utilizando y en nuestro caso ¿cómo matamos la levadura? pues llenando el barril o sea si tú el barril lo llenas para arriba se acabó la levadura se acabó el verlo a partir de ahí oxidación oxidación en ese en ese sentido ¿no? esa es la técnica que utilizamos y que utilizan en algunas bodegas después están los amontillados que tenemos son amontillados antiquísimos amontillados bueno para el que no no esté viendo un amontillado necesario obligatorio como decíamos antes que esté definido el grado alcohólico entre 16 y 19 grados 6-19 y una crianza mixta de 5 años bajo velo de flor y 3 de oxidativa eso a partir de ahí puedes decir este vino es amontillado ¿qué pasa? que hay veces que tú dejas esas barricas las dejas de fino y con el paso del tiempo esa flor se va a ir debilitando se va a ir debilitando va a desaparecer con el paso del tiempo claro la flor no desaparece a los 5 años puede que desaparezca a los 10 a los 12 a los 15 ¿no? ya va a depender de la fuerza de esa levadura y después va a empezar una oxidación y ahí es donde están los grandes amontillados es donde están esos amontillados bueno que son para mí son joyas enológicas y que en Montilla Moriles pues hoy en día tenemos verdaderas maravillas ¿no? ¿qué pasa? que nosotros con este amontillado que va a acatar ahora lo que hemos pretendido es ubicar un amontillado en el concepto contemporáneo o sea no complicar no complicarle la vida al consumidor cuando se enfrenta un amontillado si podemos hacer algo mucho más accesible desde el punto de vista organoléctrico vamos a dar ese paso ¿no? y ese es el sentido de este vino que vamos a catar ahora ¿vale? cuéntanos aquí ya vemos que coinciden más nuestros colores ¿verdad? ahora sí estamos ya en línea tenemos un color pues eso un ámbar oscuro este para mí es uno de mis favoritos ya lo catamos en su momento cuando fue la sala de Clubhouse y me la había enamorado y lo he tenido en la nevera he ido bebiendo de él en ocasiones se ha conservado muy bien el otro perdona ¿el otro estaba abierto desde entonces o no? no, no, no el otro lo abrí hoy a mediodía sí, sí hoy por la mañana o a la mañana a la hora de comer abrí el oloroso y el fino y tanto el amontillado como el Pedro Jiménez lo abrí cuando fue la sala de Clubhouse y lo estuve en la nevera y bueno los he ido probando pues semana a semana con más o menos intensidad le he metido más duro al PX porque me gusta mucho al acabar la comida una copita de Pedro Jiménez y este lo he tomado también en ocasiones y he visto he visto bueno que se ha mantenido muy bien su carácter o sea sigue teniendo el carácter de la crianza biológica muy claro o sea yo estoy encontrando y la sensación de flor pues con nitidez y con mucho enfoque pero claro a eso le hemos añadido capas de complejidad en forma de tofes de tueste las hierbas aromáticas también están aquí presentes pero ya ya es menos es un abanico menos amplio es decir en el primero aparecían muchas aquí parece que la cosa se reduce un poco un poco más pero claro tiene otras cosas tiene una nobleza tiene una sensación también un poquito que recuerda a la uva pasa o al higo paso que no sé si estas uvas están o no asoleadas pero dan la sensación de uva madura de uva madura de uva que que ha llegado a una plenitud en su madurez dice Carlos que qué envidia que en el ave que no dejan catar en el ave deja catar no sé por qué no pero si si el vino perjudica tus viajes en tren deja tus viajes en tren deja los viajes en tren claro viaja en burro viaja en bicicleta como quieras que no te pasa como a gente que viajaba en bicicleta y llevaba licor de hierbas en el cestillo y tenía miedo de que si se caía se rompían la botella entonces se las bebió claro iba con una barrachera y tropezó con una piel y se cayó y dice ves que hice bien y mira se hubieran roto se hubieran roto me hubiera perdido me las bebía antes y así ya pues ya se rompieron me las bebía puestas pues nada este es un vino con mucha nobleza yo creo que es mi favorito es un vino que para mí reúne todo lo bueno de los vinos generosos o sea la sensación de la flor esa nota esa única que yo creo que es un elemento único de los vinos que tienen gracia biológica de esas sensaciones que a mí dan a frutos secos y que me parecen muy atractivas junto con los tofes y los dulces de pastelería y esas notas de hierbas a mí me enamoran estos vinos me encantan y este en concreto o sea lo que es la Montillau a mí me gusta mucho fíjate con estos vinos que a mí una cosa que bueno una cosa a mí me maravilla la variedad de uva Pedro Jiménez por esta versatilidad que tiene o sea de vino fino a este pero fíjate que este vino concretamente lo empiezas dejas la copa y cuando la coges otra vez y lo hueles y lo pruebas es distinto ha cambiado como tú decías esas capas que tiene el vino que vas encontrando y vas profundizando vas quitando vas quitando y te van saliendo pues nuevos aromas nuevos sabores nuevos matices nueva en boca ¿qué te parece? a mí en boca me parece que tiene ya la la estrechez de este primer vino ya se queda atrás y empieza a enchear y entonces ya empieza a sentirse con más cuerpo a mí me tiene un tacto muy muy agradable el alcohol no se nota una vez más es un vino de desigrado de alcohol y no te lo crees o sea no lo dirías probando las ciegas que los que los tiene y después cuando cuando abandona la boca ese retrobusto largo largo de vuelven los frutos secos vuelven las flores la sensación de fruta pasa y que es que no se acaba nunca es decir que es que está ahí 15 20 30 segundos y es algo que yo no hay otros vinos con estas características de persistencia y son vinos que pueden valer para armonizar con comida yo hoy también lo probé con la ensaladilla como te comentaba y al final me volvía al fino porque era que mejor me iba pero son vinos para tomar uno con calma o sea como yo te digo vinos de meditación para disfrutarlos en silencio o escuchando un poco de música y volver a la copa volver a olerlos volver a probarlos sacarle algo distinto este vino te te hace la prueba con una buena carne con una carne o carne de caza ¿vale? ciervo con un jabalí con con pruébalo que te te puede sorprender con una con un foie potente con un queso potente me imaginaba más el oloroso en esta circunstancia no no pues son muy parecidos para mí tanto el amontillado como el oloroso son dos vinos que en el concepto de armonías y alimentación yo los veo muy 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 similares es verdad que el oloroso bueno en un momento dado bueno no también o sea que el oloroso tú te cogiste una buena copa de oloroso en invierno pones la chimenea y te pones unas castañas asadas unas nueces me lo puedo imaginar y es que es que el oloroso vale igual que el amontillado ese momento de relax de meditación como decías son vinos que yo pero yo te recomiendo que hagas la prueba pues tengo que probarlo porque lo tuve en la nevera claro ya me va quedando menos mal me queda un poquito puedo darle la prueba tuve la oportunidad y sin embargo no lo hice el problema es lo que tenemos a veces en la cabeza como como armonías paradigmáticas es decir que tú haces una carne en casa y automáticamente se te va la mano al tinto porque es que es como automatismo y aquí pues eso tenemos afortunadamente tanto mi mujer y yo trabajamos en bodega los dos y después tenemos vinos que durante estos tres meses que se van a cumplir ahora del club de vino español en Cloud House he tenido la oportunidad de conocer a gente como tú y yo y otros bodegueros que hemos hecho ese intercambio de botellas oye pues venga me manda este mando nos intercambiamos hemos ido haciendo pues una una serie de muestras que tenemos en casa y hemos abierto unos vinos extraordinarios y hemos conocido a unas personas extraordinarias que si no fuera por esta red no hubiera sido posible entonces eso es se hace carne automáticamente ya te vas a echar la mano al botellero de los tintos se hace pescado ya te vas a meter pues bueno con los vinos normalmente de casa y yo lo que ha sido el amontillado y el PX lo he estado usando de manera vejátil pero casi siempre los he tomado solos o sea ha sido el vino para tomar con una copa un poquito más grande como tú nos recomendabas en aquella charla no la copa jerezana sino la copa bueno no es un balón muy grande pero ya ves tiene un cáliz hay veces que me gustan así con esta forma de cáliz en forma de tulipa más que las de balón pero siempre con ánimo de disfrutarlas y por ejemplo estas últimas semanas he estado estudiando el curso este del WST para bueno en junio tengo el examen y cada vez que iba a leer o a repasar el tema lo vino en generosos copita amontillado me ponía con mi copa amontillado y oye me motivaba mucho más no hay nada mejor que lubricar el estudio con un poco de vino es la mejor forma la mejor forma de aprender por la materia estudiada entonces he ido tomando he ido tomando amontillado y luego pues eso el Pedro Jiménez en los postres pues le estoy dando le estoy dando y mi mujer también le gusta con lo cual va bajando bien va bajando bien vamos a tener que sacarnos aquí yo recomiendo este vino ahí en esa línea y bueno el tema de o sea el sabor ese grosor que tú bien has definido para mí tiene también mucho que ver la levadura yo creo que aquí en nuestra en la línea de vinos generosos que desarrollamos en este caso el bajo sol lo que más nos está sorprendiendo gratamente a nosotros está siendo justo el potencial que la levadura le está aportando al vino tú que eres conocedor de estos vinos y que seguro que has probado vinos de otras zonas generosos como Jerez de Málaga o de Huelva fíjate que esa sequedad ese punzante que tiene en otras zonas aquí con estos vinos desaparece es más sedoso tiene un tacto más sedoso que los otros vale desde luego se bebe mucho se bebe mucho mejor y mi mujer que no es muy aficionada a estos vinos la verdad es que son vinos que no la acaban de encajar en este caso sí que le han gustado por esa sensación táctil en boca más llevadera no son tan cortantes o tan punzantes son más más acariciante en cierta manera yo creo que es un vino que se deja ver muy bien a mí yo creo que de todos ese es mi favorito el amontillado también me gusta mucho el oloroso pero este me parece que está en ese punto de equilibrio ideal entre la crianza biológica la oxidativa la sensación aromática tan compleja que tiene y luego la boca equilibrada suave bueno es que es una yo este vino fíjate y ahora cuando pasemos al oloroso fíjate la diferencia que al contrario este vino en aroma es un aroma espectacular donde tiene esos tostados tiene bueno esos toques incluso de toffee que están ahí de fondo pero después cuando lo pruebas tiene tiene unas notas dulzonas te da cuenta que tienes esas notas que tú decías como a pasa sí recuerda a la fruta pasa y un poco a los dulces también a los dulces secada al sol eso básicamente debido a al acetaldehido lo que es el alcohol del vino que nos da ese sabor ese sabor dulzón bueno para ahora cuando pasemos al oloroso que si quieres vamos a pasar vamos a cambiar entonces vas a ver que a la inversa huele huele esas notas dulzonas y el sabor es completamente seco y estamos hablando de dos vinos que se mueven en menos de dos gramos por litro de azúcar o sea completamente sí porque yo creo que son secos no al menos la percepción en boca no es que tengan azúcar residuales o no me lo dan no me lo dan a mí por lo menos completamente seco oye y oxidativa se hacen a seis proyectos algún proyecto de oxidativa también allí o no no conozco ninguno no aquí en Galicia quienes se han aventurado a hacer algún tipo de crianza de este tipo se han ido hacia biológica puede que José Luis Mateo de Quinta Muradella haya hecho alguna experiencia puede que sí porque este es un hombre muy experimental y le gusta hacer cosas distintas y desde luego tiene un talento extraordinario hace unos vinos fantásticos este hombre y puede que tenga alguna experiencia lo que pasa es que son muy poquitas botellas para conseguir un vino esos o eres amigo de él y te lo da a probar en un momento dado en su casa o te intercambias la botella por otra por amistad o si no hace tan pocas botellas exporta a Estados Unidos y exporta bien porque además tiene importadores de alto nivel que es dificilísimo conseguir sus vinos especiales puedes conseguir una landa por ejemplo que es una de sus gamas por ejemplo no digo básicas porque no es un vino básico es un vino ya de un precio interesante pero bueno un vino que hace una tira de botellas que ya se lo encuentran pero si uno se va a los niveles altos ya es dificilísimo conseguir ese tipo de vinos y puede que tenga algo de oxidativa lo que sí yo sé y he probado es el de biológica y es peculiar porque está está hecho con uvas gallegas y con pirata biológica que es muy curioso muy curioso pero fíjate tú que en la zona la zona de Cataluña en el sur de Francia en Montpellier esa zona los vinos rancios lo que es la la aplicativa de vino encabezado si hay una práctica muy común ¿no? y por eso te preguntaba que si en Galicia hay alguna había este tipo de práctica muy poquito y ya digo experimentales a nivel a nivel pues algo en Monterrey puede que alguien haya hecho algo en Ribeiro o Valdehorras pero marca comercial accesible para el público en general no hablamos de que a lo mejor hacen 500 600 botellas o sea una cosa como llamo yo los vinos de unicornio que para hablar con ellos pues eso o eres amigo personal o tienes que tener que has coincidido que ha sido una feria y en aquella feria pues para Cataluña abrí una botella y voy a probar entonces tienes la oportunidad de probarlos pero después vas a la página web no los tienen a la venta disponibles porque están agotados y vas a las pinotecas aquí en Aurencio o en Vigo o en Santiago y tampoco los tienes eso se va se va mucho pues para el extranjero muy bien pues oloroso fíjate una vez más tenemos el color yo creo que coincidente esto ya sí que del ámbar ya nos hemos ido a unas notas tipo caoba aquí se puede ver la diferencia de la oxidación tanto en intensidad como en tonalidad aquí lo que pasa que son 5 años de velo de flor y 3 de oxidativa y aquí nos vamos a 6 de oxidativa directamente efectivamente estamos hablando de un bajo flor 06 yo no sé si se aprecia en la etiqueta yo no sé si apunto bien aparte encima hace el efecto este de darle al revés pero se ve ahí el 06 que es 0 años de crianza biológica y 6 años de crianza dinámica en el sistema de soledas y criaderas oxidativa y bueno el vino tiene ese color precioso ya oscuro con esos tonos caoba y en el disco sí que se ve lo que es el ámbar y ya lo que es un movimiento más lento en copa yo creo que ahí ya se intuye que va a haber más cuerpo y el aroma yo cuando lo li me vinieron los toffes y las notas como a café y a algún achocolatado y decía aquí hay algo que yo no encuentro y no acabo de definir entonces Sandra y mujer tienen una sensibilidad extraordinaria acá están muy muy bien y entonces nada más olerlo me dice mira ya sé lo que me huele y es que te digo todos los componentes esto es un roscón de reyes porque tiene aromas de la masa de pan dulce de la levadura y de la sensación de masa de pan aromas incluso pelinganizados y aromas a naranja confitada a esas lonches de naranja confitada que ponen en los roscones y yo digo efectivamente pues tiene como un recuerdo también a esa naranja confitada a fruta confitada que puede ser naranja puede ser otra fruta es súper súper profundo ahí es donde ves un aroma de profundidad de madurez y luego sensaciones que recuerdan a la madera embebida esa sensación de Cuba ya de muchos años pero con no sé esa sensación que te puede recordar a una iglesia o a una sacristía que tiene un punto también de maderas nobles pero sobre todo los dulces o sea los tofes la pastelería las notas que pueden recordarte pues oye si tienes un recuerdo más cercano a un croissant o a un pastel a un pastel lecinecho pero más ese roscón como dice ella con los toques con los toques de naranja confitada y una vez más la fruta pasa es decir esa nota de higo paso uva pasa sensación de asoleo que no sé si o si no lleva uva asoleada pero un recuerdo un recuerdo a la uva pasa sí que lo da pues en este caso tampoco lo lleva o sea en este caso volvemos a a entrar en un concepto de levadura o sea aquí lo que lo que se está consiguiendo es percibir de manera aromática esa reducción de levadura esa descomposición de la levadura durante seis años porque la levadura está aquí está aquí lo que pasa que después cuando lo catas fíjate que esas notas balsámicas esas notas dulzonas ese roscón de reyes ya no está no no en boca seco totalmente seco te vas a otro a otro mundo totalmente diferente volvemos otra vez a esos tostados que son típicos pero para mí y no sé qué opinas tú el hecho de que no haya presencia de alcohol ¿qué te parece en estos vinos? yo no no veo no veo el alcohol punzante y fuerte como otros vinos te lo comentaba en los anteriores y es que me pasa lo mismo es decir tiene sus 16 grados pero no no hay esa agresividad ni esa sensación cáustica no no es un un alcohol pues que sí evidentemente es cálido aparte te digo una cosa ya llevamos una hora entonces llevamos una hora fuera de la nevera entonces la temperatura ha ido subiendo y no es como cuando sale la nevera más fresquito ahora está un poquitín más atemperado entonces la calidez está ahí pero claro está también rodeada por esos tofes por esa sensación un poquito más incluso un poquito de tanino de la madera de nuevo vienen las sensaciones de la fruta confitada y fruta deshidratada y todo bien rodeado es como si como si estuviese envolviendo el alcohol con otras cosas y que cubre esa posible arista que no es arista en este caso para mí no es arista es una nota que se está integrando perfectamente y este sí que yo lo vería con carnes yo creo que este vino sí que podría ir con carnes efectivamente por eso digo que para mí el oloroso y el amontillado a ver salvando las diferencias que la hay son grandes pero a la hora de armonizar para mí son son parecidos es como si no sé por decirte algo como si habláramos de un tinto de reserva y un crianza son tintos son distintos tienen notas distintas pero armónicamente dentro de la gastronomía tienen similitudes que es lo que yo le encuentro al oloroso y al amontillado obviamente el fino no el fino va por otro camino no no claro es todo biológica y es otra historia pero este vino justamente yo aquí bueno yo este vino lo he probado con unos magres de pato y está espectacular o con unos no sé un solo millo relleno de foie también está espectacular o sea son vinos que gastronómicamente aportan mucho porque justo el grado alcohólico no es agresivo que es lo que yo veo que los vinos generosos muchas veces pecan de exceso de de glicerina de alcohol en este caso yo no lo percibo así yo creo que el alcohol es moderado y se asume perfectamente yo no no le veo no le veo agresividad en esto no están pero bueno cuánto oloroso hay de 19 grados de 18 grados que yo creo que eso al vino generoso casi casi lo que ha hecho es parar ¿no? el consumo por ese elevado nivel de de alcohol claro reduce su venta porque hay gente que se echa atrás dice 19 grados ¿cuánto puedo beber de esto? ya me tengo que cortar aparte que se nota bueno pues entonces similitudes con estos vinos no tenéis nada en Galicia cuéntame algo que que bueno que podamos podamos darle un poco de de parecido como algo peculiar como algo diferente es decir en cuanto a vinos blancos secos yo creo que Galicia es de sobra conocida como una una superpotencia está mal que lo diga yo que soy gallego y elaborador pero bueno en cuanto a ver es así tenemos la influencia feánica que nos viene que nos viene muy bien para moderar las temperaturas conseguimos unas maduraciones muy progresivas muy suaves no hay golpes de calor no hay temperaturas extremas entonces se va haciendo una maduración suave se sostiene el málico se sostienen las olvas más varietales de nuestras de nuestras uvas que los tienen afortunadamente entonces claro a ese nivel de vino blanco sin crianza pues tenemos grandes vinos que por hoy pues están triunfando en certámenes y que la gente que los prueba pues dice está muy muy bien el blanco gallego como que es un poco indiscutible los tintos están empezando a despuntar ¿qué pasa? es muy pequeña la cantidad de tintos que se hacen a lo mejor en zonas como el Ribeiro como Rías Baixas pues qué decirte en Rías Baixas puede ser un 90-10 90% blanco o 10 tinto y en Rías Baixas pues puede ser un 95-5 o más porcentaje todavía en favor del blanco es decir se hace muchísimo albariño o vinos de mezcla como pues el Condado o el Rosal y otros blends y luego muy poquito tinto pero hay tintos interesantísimos siempre con su carácter atlántico es decir todas las características que buscamos a veces en algunos tintos de mucho grado potencia redondez calidez en Galicia eso no te vas a encontrar te vas a encontrar lo contrario frescor balsámicos bosque piso forestal frutas frescas rojas muy vivas con una sensación de no sé cómo decirte de acidez en nariz incluso o sea tú no has metido en boca pero ya la fruta de aroma es como fruta ácida y dices esto es como fresa ácida o como o como como frambuesas o como arándanos y luego las bocas lógicamente también reflejan ese frescor esa acidez más viva que hacen que los tintos ánticos sean muy jugosos y muy gastronómicos es decir para comer con ellos hay gastronomía que ya armoniza de maravilla lo que sucede es que bueno sigue siendo algo muy minoritario cantidades pequeñas que muchas veces se consumen en Galicia y sale muy poco para el exterior y cuando salen al exterior curiosamente salen al extranjero es decir hay más movimiento pues en Estados Unidos en el Reino Unido en países consumidores que le gustan ese tipo de vinos diferentes que se salen de su establishment normal de los vinos tintos y los valoran y los compran y a lo mejor uno va a Madrid o a Barcelona o a Sevilla y no se los encuentra porque no hay venta de ese tipo de vinos y entonces bueno es una peculiaridad los tintos gallegos yo creo que tienen mucho recorrido y que van a ser van a ser una una potencia interesante y un descubrimiento para mucha gente sobre todo gente que a lo mejor se ha aburrido un poco de lo de siempre del duelo o dueto Rioja-Ribera junto con Priorat de vinos tintos con potencia con criadas y de repente pero estos vinos más atlánticos y más frescos y ostras que cosa distinta entonces bueno pues estamos estamos teniendo buen feedback hay gente que le está gustando que está pasando por esto y creo que vamos a ir aumentando ¿qué pasa? nosotros en el Ribeiro muy poquito tinto hacemos y la cantidad que hacemos prácticamente se consume todo aquí en casa y es en la bodega Valdehorras donde estamos desarrollando más estos mencillas con mezcla de seusón con mezcla a veces de menzao jugamos también con garnacha de cepa vieja que también hay cepas viejas con casi 100 años o algún caso más que hacen unos vinos que son tinta china súper concentrados y que solos o mezclada mencía dan muy buen resultado y por ahí podemos seguir creciendo yo creo que hay un avenico muy amplio y lo bonito es eso la diversidad tener distintas cosas y que el consumidor pueda probar y jugar y comparar al final es lo mejor prueba y error prueba y error hay que atreverse y descorchar cosas nuevas y abrir un poco el peladar expandir nuestras fronteras gustativas hombre y yo creo que como potencia vinícola que somos en este país yo creo que que obligación nuestra es justo eso el explorar nuevos caminos nuevas propuestas enológicas siempre obviamente manteniendo el criterio de calidad en todo lo que hacemos pero yo por lo menos aquí en Bodegas Roble lo hemos dicho siempre bueno estaba hablando con una persona que hace gelatina de fino y gelatina dolorosa o sea yo tengo claro que el vino como decía Maimónide es nuestro mejor alimento o sea lo que hay que ponerlo en práctica ¿no? entonces para mí el vino es un juego es jugar a desarrollar no solo la faceta enológica sino la faceta gastronómica yo lo he dicho siempre o sea cuando tú un chef te ponen una creación gastronómica o una gelé de fino pues lo más lógico es que intente acompañarlo con una copa de fino ¿no? al mismo tiempo que le está haciendo consumir el producto le está obligando casi a que ese vino vaya también acompañando para armonizar con sus semejantes por así decirlo efectivamente ¿no? o sea por eso digo que no es malo el hecho de que de que hagamos innovemos y practiquemos por lo menos los técnicos que está ahí al frente de las bodegas en desarrollar yo creo que eso que eso es sano y además le viene bien al vino español ¿no? porque la innovación está bien vista siempre además en nuestro campo la innovación casi siempre va de la mano de la tradición no metemos cosas moleculares ni nos metemos con sofisticaciones muy extrañas casi siempre es una innovación amarrada y bien realizada en la tradición y muchas veces pues jugando a lo mejor con otras técnicas que se dan en otros sitios esa inspiración que puede cruzarse ¿no? en un norte-sur de decir oye pues poder hacer un sistema de crianza dinámica en uno de nuestros vinos ver cómo funciona la oxidativa ver cómo funciona una biológica sí que es cierto que aquí pensando en nuestros grados alcohólicos que no alcanzamos para nada lo que conseguís en Montilla-Moriles sí que sería necesario encabezarlos para lograr una igual que lo hace Oporto sí, sí, sí algo similar algo similar mira lo que tú has dicho de norte a sur o sea tú te estás pensando en la solera allí nosotros ya los afrutados lo hacemos aquí o sea nosotros ya trabajamos variedades blancas en nuestro caso nosotros trabajamos aquí la Sauvignon Blanc trabajamos la verde con fermentaciones a 10 grados centígrados uvas donde fermentamos lentamente para que se acide y ese aroma o sea y aquí ya estamos desarrollando vinos afrutados de una calidad bastante considerable ¿no? o sea que por eso te digo que de norte a sur de su norte al final lo que hay que procurar es con mi materia prima con mi tradición que puedo innovar como bien has dicho ¿no? sí, sí jugar con esas herramientas muchas veces se habla de innovación y llegan los críticos los críticos ortodoxos no, no, no no se puede mover nada es que no se trata de no mover nada se trata de que con lo que tenemos y lo que sabemos qué podemos avanzar ¿no? yo creo que esa es la clave ahora mismo en el mundo enológico ¿no? entiendo yo bueno, oye Manuel pasamos al que te gusta vamos allá vamos allá que de esto ya queda poco como sigue así me lo acabo hoy a ver a ver que este merece ser servido en cámara para que se vea oye ¿sabes que cuando cuando saqué las botellas de la caja cuando me las enviaste fui sacando una otra más o menos pesaban todas igual y de repente ahora no está en la mano y digo me cago en 10 pero ¿qué tiene esta botella? le han puesto plomo que pesa el doble claro tiene la densidad y la concentración yo creo que es digno es digno de mostrar aquí el además ese servicio escúchalo ¿escucharlo o qué? eso es el único vino es el único vino que cuando Carlos, va por ti se cata interviene el oído porque mira ahora este otro calla, no que está el mismo espérate perdona, perdona eso no suena no ha sonado o tienes cerrado el micro o eso no suena no, no, no que he cogido el mismo mira va a ser la prueba por eso cuando catamos aquí decimos que el Pedro Jiménez es el único vino que se cata con el oído también ahí sí ahí sí entonces cuando sirve este vino y sirve el Pedro Jiménez además de pesar no se oye bueno, Pedro Jiménez si puede explicar tú lo que es Manuel tú ya ahí sí venga tírale aquí cambiamos de nombre y llamamos llamamos este vino Bajo Sol muy bien ya no es Bajo Flor y vemos un 0-0 ahí ¿por qué 0-0? pues porque no tiene ni crianza biológica ni oxidativa efectivamente el vino del año ¿y por qué se llama Bajo Sol? pues porque las uvas han sido asoleadas se han vendimeados y se han puesto en las paseras ¿no? a deshidratar al sol allí al sol de Montilla Moriles en Córdoba que ello tiene que ser duro ser uva en Montilla debe ser un negocio malo por ahí está Carlos porque te ponen te cortan te tiran al sol te achicharran luego te llevan a aquellas prensas que oye ¿qué presión se alcanza en una prensa de esas? pues mira llegamos a obtener 300 atmósferas de presión madre de mi amor pero es que pobres uvas ¿os parece bonito hacerles eso? 300 mira Carlos estaba por ahí Carlos vino el año pasado con Zoltan y le hice hacer la vendimia de Pedro Jiménez o sea no ser la uva sino ser esos dos gandules que trabaje un poco tanto beber vino hay que currarlo el que maneja la uva y ya te contarán ellos lo bien que se lo pasaron si no le dijo que era el infierno aquellos han hecho la vendimia de hielo y la vendimia de fuego efectivamente tú imagínate en Córdoba al sol a pues no sé 46 grados 45 grados trabajando bueno a esa hora no estamos trabajando obviamente nosotros empezamos a primera hora y acabamos sobre las 12 y media ahí saca músculo Carlos bueno pues cuéntanos Manuel ¿qué te parece? ¿cómo lo ves? esto es un espectáculo esto se podía definir como un orgasmo líquido o algo así es algo es algo apoteósico en fase visual tienes notas ambarinas y un girar en la copa muy 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 lento ya se ve se ve que tiene una densidad ya por eso que al agarrar la botella y al cogerla a la mano se nota que el peso superior a lo demás eso está claro que tiene un nivel de azúcar elevado mientras lo comentas vi ahí yo por uno que tiene 30 años para que veáis la diferencia del 0-0 al 0-30 sigue comentando yo cuento el 0-0 el 0-0 es eso se vendimia la uva en el momento que se considera adecuado y se lleva la uva a las paseras a poner al sol y a deshidratar o sea ¿qué objetivo se busca en este proceso? pues que a través de la piel de la uva de los poros y de los estomas se vaya el agua del mostro interior de la uva hacia el ambiente y lo que queda dentro lo que queda el jugo que queda dentro queda concentrado porque lo que se evapora no es el azúcar ni los sabores ni los aromas de la uva se evapora el agua es decir es que estás quitando la parte líquida ostras creo que es tapapote o que es de Chabue un Pedro Jiménez de 30 años eso es un licor café me estás engañando la oxidación de este vino que es de cosecha cuando pase 30 años ¿cómo va a llegar? si ahora movemos la copa mueve tu copa mueve tú la tuya mira el color de mi copa sí, sí, claro eso es otra historia es otra historia no tiene nada que ver lógicamente eso vaya te haré llegar una pues esto ajá sí señor sí señor pues esta botella no la conocía yo conocía vuestra gama de piedra luenga que aquí en Orens sí que lo venden en un restaurante tienda ecológica tiene la gama piedra luenga pero esta gama no la conocía es un espectáculo es un espectáculo dice Vicente Pliego de Bodega Espinea si las botellas de 30 años están en venta eso que es una cosa exclusiva para los que estáis en la bodega no, no, no esto hacemos unas producciones muy limitadas muy limitadas en este caso nos salen más de 500 botellas y se comercializan se comercializan Vicente escucha bajo yo un día por Rivera te engancho ahí en Pinea y seguimos para abajo hasta a la pasera a la pasera y a volver con la botella y vamos a ver a Francisco a que nos vende un par de botellitas de estos de 30 años a ver yo este que no tiene crianza ni biológica ni oxidativa ni tiene envejecimiento esto es un esto es un espectáculo o sea la intensidad aromática de esto es como dicen los del WBCT que tienes que verlo pues eso desde el pecho desde el cuello desde la barbilla desde la este se siente desde lejos o sea la intensidad es un espectáculo o sea es un aroma intenso a fruta pasa a higo a orejones a la propia uva lógicamente y a recuerdos de navidad a recuerdos de navidad y luego también fruta confitada o sea tiene un tiene una complejidad apoteósica apoteósica y después ya en la boca para mí que soy lo que se llama aquí en Galicia un larpeiro o un lambón a mí me gustan mucho los vinos dulces para mí es un placer o sea esto es una delicia esto es podría vivir con vinos como este es un dulzor intenso pero cuidado no empalaga tiene un punto equilibrado que no es aburrido porque sí que hay vinos que la segunda copa se hace un poco pesada yo esto hoy al acabar de comer me lo tomé con un chocolate amargo un chocolate de 85% y te digo que también es un placer de estos lucrosos o sea con unos trocitos de chocolate amargo ese puntito esa equidad del cacao y el amargor y acompañado con esta dulzura y con esta sedosidad esto es crema esto es una maravilla hay algo Manuel que bueno ya nos queda hay algo que yo quería comentarte y que es clave para hacer el Pedro Jiménez no sé si lo sabe cuando tú un Pedro Jiménez joven no sé si a ti te da esa nota de piel de naranja en este un poquito sí un poquito sí que tiene narotas de la naranja confitada vale que tiene ese detalle y otro que es fundamental para un Pedro Jiménez que te da un sabor cuando ese retrogusto cuando ya vuelve ese sabor como a palillo de un palillo seco el palillo de dientes cuando lo tenemos en boca y lo masticas como si te saliera ese toquecito de madera seca al final vale esos son dos detalles para mí fundamentales en la calidad de un Pedro Jiménez y te voy a explicar por qué cuando tú prensas a 300 atmósferas de presión en vertical imagínate las máquinas de prensado de aceite de oliva de aceituna es el mismo sistema vale la antigua ahora no ahora el aceite se obtiene por centrifugación con centrifugación sí sí lo he visto en Italia ese proceso eran con la masa ibas poniendo un capacho de esparto ponían la masa de la aceituna otro capacho la masa bueno pues esto igual pero en vez de poner la masa de la aceituna ponemos la pasa el mate la pepita lo llejo todo lo que hemos obtenido de la pasera vale tú imagínate a 300 atmósferas de presión todos esos raspones si no estuvieran secos si estuvieran aún verdes como pasa en Galicia que muchas veces el raspón viene verde la astingencia sería sería incomodísima en el sabor entonces el éxito la clave ¿cuál está? en que cuando hagamos la pacificación todos los racimos vayan con el raspón totalmente seco deshidratado que esté limificado digamos ya que sea ya no solo la uva sino el raspón y ahí es donde tienes esas notas de naranja y esas notas de palillo seco que es lo que hace que este Pedro Jiménez este concretamente que está probando sea ahora mismo uno de los mejores vinos de postre que hay en este país sobre todo con la característica de Pedro Jiménez ¿no? a mí me encanta te aseguro que es una de las de las botellas que más he disfrutado últimamente porque me aparte bueno lógicamente como se toma en pequeñas dosis porque bueno deja de ser un vino que al final de la comida pues tomas en una cantidad moderada lo estoy administrando lo estoy administrando y bueno pues no lo tomo a diario la verdad es que es más para los fines de semana o para algún momento que me apetece pero hoy sí hoy a la hora de comer quise probarlos todos de nuevo pues para bueno primero descorché también eso el horoso y el fino que no lo tenía descorchado recatar el amontillado a ver qué tal había evolucionado después de guardar en la nevera este tiempo y ese también pues lo tomé de postre y bueno la verdad es que me ha me ha encantado es una gama de vinos la verdad que los tengo aquí y aparte me encanta la coherencia entre imagen y producto o sea como no sé si eso es cosa tuya si tienes algún diseñador de mano o si has trabajado con no es un proyecto de un diseñador arquitecto de Córdoba Pablo Gallego que además es un poco bueno la identidad de la botella si te fijas esta parte de aquí representa la levadura de flor ajá y esta parte de aquí representa las flores de las cubiertas ajá vegetales o sea que sí, sí, sí digamos una conexión de la flor de la levadura con la flor de las cubiertas que es nuestro trabajo y después los colores los colores que Carlos ya lo ha dicho antes que es el pantón de la uva que encontramos en la pasera o sea tú vas a una pasera y te encuentras todas esas tonalidades en la pasera sí, de la más verdosa pasando por ya un poquerí más tostada es digamos esa interpretación de los pantones de la variedad de uva Pedro Jiménez en todo su proceso desde que la ponemos verde que es el fino hasta que llega a ser una Pedro Jiménez que es el más oscuro de todos que es el sol y aquí en vez de haber levadura lo que hay es sol efectivamente ahí está la gracia ahí está la diferencia la verdad que está genial a mí cuando las cuando las recibí y las vi yo no conocía la marca ya te comento yo de vuestra bodega conocí la marca Piedra Luenga y después al ver esta serie me digo oye me encanta me encanta porque es una idea sencilla pero visualmente muy muy clara muy muy impactante y tiene ese punto entre minimalismo pero al mismo tiempo con contenido con algo detrás con mensaje detrás sí tiene sentido vamos que no es una ocurrencia que no tenga por eso que me ha encantado y la verdad es que os felicito tanto a nivel de dinos enológicamente son una delicia y están todos estupendos pero lo bien encajados que están con la imagen y lo coherentes que son yo la verdad es que pocas veces te encuentras con esta idea coherente entre la parte líquida y la parte sólida la parte de packaging yo creo que está muy muy lograda y me imagino que estaréis teniendo muy buen resultado con estas con estas ramas la verdad que muy bien porque justamente es lo que a nosotros lo que realmente nos ha importado siempre ha sido la parte de interior de la botella ese piedra luenga que tú conocías bueno es un vino que ha tenido ese concepto contemporáneo o sea hagamos vinos generosos del siglo XXI donde la gente no se asuste a la hora de probar un vino generoso yo creo que esa es la finalidad y bueno parece que lo estamos consiguiendo mira antes de irnos antes de despedirnos como te dije vamos a ver la flor ¿te parece un momentín? ah venga genial si está mi amigo este que me preguntaba ¿qué es eso de la crianza biológica? ¿qué es eso de la flor? no hay cosa mejor que verla yo creo que es vamos vamos a ver el teléfono de aquí que la vamos a ver a ver ahí vamos a ver ahí vamos mira ajá eso que tiene el velo de flor ahí está espectacular mira ves la capa que se crea sí 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 el vino que está aquí ¿vale? y este es el barril este es el interior del barril ¿esas barricas de qué capacidad son las que utilizáis habitualmente en Montilla? en Montilla suelen ser de 500 litros ¿vale? de 500 ajá pero esta es de 250 justo esta piña donde tenemos entonces para que para que la gente para que entienda un poco el proceso cuando todas estas botas que hemos visto detrás o sea toda esta andana de botas que hay ahí si le hiciéramos un corte transversal veríamos justo esto todas tienen ese ese digamos nivel de llenado y arriba hasta que sería como como cinco o sextas partes aproximadamente o sí 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 efectivamente mira este este es el contenido del barril ¿ves? y arriba puede ver también la flor la flor haciendo esa manta esa capa de levaduras haciendo la labor de la crianza biológica ¿vale? ese es el milagro ese es el milagro de los vinos de la crianza biológica que no hay en otro sitio es algo único ese sí que es un toque de uniqueness hay una curiosidad que tengo Francisco si me la puedes contestar si no no me la contestes esto ya se pregunta de enólogo curioso a lo mejor un poco metiche pero cuando hacéis la saca para para embotellar ¿no? que sacáis de lo que sería la solera y después vais reponiendo ¿qué cantidad se saca? quiero decir por ejemplo de una barriga de 500 litros ¿qué sacas? ¿la vitad? ¿sacas un tercio? a ver nosotros eso es una cantidad que sacamos en función de la comercialización del vino que tenemos ¿vale? de hecho el consejo regulador te define cuántas botellas puedes sacar de fino en función de las botas que tienes obviamente ¿qué pasa? que no es lo mismo sacar un fino de dos años que uno de siete ¿vale? ya nosotros normalmente de cada barril que son unos 500 litros de capacidad no de contenido porque al final está en unas 37 arrobas son unos 400 380 400 litros 200 litros sería más o menos eso es vamos a sacar aproximadamente unos 50 litros o 40 litros de cada una ah poquito muy poquito entonces de cada vez muy poco vale vale porque si sacamos mucho la solera la solera dinámica cuando vamos bajando lo que hacemos es rejuvenecemos la solera la solera está pegada al suelo ¿vale? sí, sí, sí el nombre ya lo dice eso es entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? procurar no o sea no castigar mucho la solera entonces por eso bueno si ves si ves en la bodega o sea que como podéis ver hay muchas botas eso continúa y hay muchas barricas que necesitamos mucha madera justamente para poder tener esa capacidad de comercialización de vino si no rejuveneceríamos mucho nuestra madera claro es que es la típica cosa que no te cuentan los libros te cuentan que se hace una saca de la parte de la solera para llevar a embotellado y luego que de la primera criadera se llena la segunda la solera de la segunda criadera la primera y así va dinámicamente pero nunca dicen qué porcentaje o qué cantidad de vino saca porque claro es muy importante entiendo que si se saca mucho se empobrece se empobrece de vino no que se empobrezca sino que rejuvenece la solera claro pero quizás cuando digo se empobrece es que se le quita ese vino más antiguo que tiene mucho más años de crianza y se le añade uno más joven claro sería algo que tiene que hacerse como tú me comentas cantidades pequeñas para que digamos no se rejuvenezca demasiado siga teniendo esa yo hago esa acción en cada cachón en cada andana que son toda esta hilera hasta el fondo se llama un andana un cachón pues yo intervengo en cada cachón aproximadamente al año una vez o dos veces a lo sumo al año sacando entre 50 y 60 litros o sea muy poquito muy poquito entonces casi casi ni se entera o sea es una cosa para que esa solera siempre esté haciendo esa labor de rejuvenecer bueno de envejecer el vino joven que le pusimos arriba y que va a venir hacia abajo sí sí pero que domina domina el vino más viejo o sea el que tiene más crianza esa es la clave ahora también se está poniendo de moda en los vinos generosos que nosotros no lo hacemos ni creo que lleguemos a hacerlo son soleras estáticas o sea hacerla solera bajo flor tenerla 3-4 años 5-2 lo que quieras y después envasarlo todo sin mezclarla yo no quiero perder esa tradición nosotros queremos seguir con con esa tradición pues está muy bien don Manuel oye pues al final se nos ha ido el tiempo yo estoy sin hora hoy yo no me he traído son las 9 y media son las 9 y media bueno 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 vámonos hay que agradecer a los chavales que si no se nos van a empezar a comer con nosotros oye nada muchas gracias por a ti muchísimas gracias oye ha sido una acción magistral la que nos has dado de esta clase de vino yo encantado de poder charlar contigo encantado de probarlos una vez más y un disfrute un disfrute es una maravilla ha sido igual espero espero veros por el club vino en español pues sí señor espero veros por allí y nada ahí estaremos por aquí estamos agradecerlo a los que nos han visto el ratito que han estado con nosotros lo esperamos el martes que viene a Carlos y a la gente que conocemos un fuerte abrazo desde aquí brindamos por ellos tomaremos por supuesto tomaremos un Pedro Jiménez en serio Carlos y el resto de personas que nos saludáis ya nos queda menos mucha salud y cuidaros mucho suerte hasta luego ¿qué tal? Junt Edén Gracias.